Hola, soy la presentadora principal de la cuarta conferencia de la WFD que tendrá lugar en línea en abril de 2022. En todo el mundo hay varios miles de idiomas escritos, hablados y de señas diferentes. Los idiomas son importantes para todas las personas. Nuestro uso de idiomas nos permite aumentar nuestra comprensión y respeto por la variedad de otras personas y culturas en todo el mundo. Como personas sordas, celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, reconociendo específicamente el derecho de las personas sordas a tener acceso en todos los ámbitos de su vida a su lengua materna, la lengua de señas. Este año, la cuarta conferencia anual de la WFD, que será online, discutirá cómo se puede poner en práctica el derecho de los niños sordos a adquirir y utilizar su lengua de señas nacional. Así que, vamos todos, celebremos el Día Internacional de la Lengua Materna.